Desde el 7 de diciembre no me sentaba yo aquí a hablar de una victoria del Tenerife, mes y medio después, por lo menos, por fin ganamos un partido, ya era hora, qué ganas tenía ya de hablar de una victoria del Tete. Joder, llegó ayer en Cartabonova, 0-1, de puta madre. Encima el partido que antes de que empiece, ya empieza con sorpresas, miras aquella alineación, vuelvo titular, no, ¿verdad? Pero es que me lo suplenta, juega Héctor Buñuel, y se cae Enrique Gallego y juega Borja Garcés, que media isla, medios de comunicación, redes sociales, lo ponían ya fuera del Tenerife, Ramírez lo pone ayer de titular. Y nada, empezamos con esa línea de medias puntas, yo les decía a los colegas, tenemos ahí un pedazo de línea por detrás del delantero, esas medias puntas, y hay calidad, esa es potentísima, con Sasúa, con Iván Romero, con Hueldo. Y tío, cuando pones talento, junto, pues pasan cosas, y pasó en el minuto 4 una jugada otra vez entre Sasúa y Iván Romero, por Dios, titulares siempre en mi equipo, esos dos. Y eso genera rechaza del portero del Cartagena, y ahí estaba Borja Garcés, donde tiene que estar un nuevo, para empujarla para adentro, 0-1. Minuto 4, vamos, inmejorable el comienzo del partido del Tenerife. Y luego, pues, no nos metemos atrás, no metemos el culo a la portería de Soriano, para nada, el Tenerife sigue plantándole cara al partido, al Cartagena no lo dejamos carburar, hombre, el Cartagena como Mike Enrico, pues lo vi a un nivel muy inferior al que suele tener, yo creo que por el mal momento que atravesa el Cartagena, y por el que el Tenerife, pues, le maniató totalmente. Yo creo que lo más claro de ellos fue ese mano a mano de Jansen, que dribló a Soriano, pero muy escorado, y que ni remató a puerta, ni nada. Y nosotros tuvimos las más claras en la primera parte, en la parte del gol, la jugada esa que se va a Garcés por la banda y se la da a Waldo y la para el portero con el pie, y luego tira el palo de Waldo, o sea, las dos más claras y en la segunda mitad, tres cuartos de lo mismo. Y en el descanso ellos meten a Ureña, el nuevo, el extremo izquierdo con el que pretendieron revolucionar el partido. Y justo quitamos a Buñuel con la María y mete a Ramis ahí a Melot. De puta madre, pues, le metemos entre el impulsivo de ellos al mejor lateral derecho de la categoría, sino de los mejores. Y al final, Ureña acabó cambiándose hasta de banda. Así que nada, es que no fueron capaces de crearnos ocasiones, nosotros las tuvimos. En algunas contras, estuvimos más cerca de marcar el 0-2, que decías tú y mi madre que estamos perdonándole a esta gente. Pero bueno, incluso en la recta final, con la tarjeta Roja Dauda, ni siquiera en esos últimos minutos sentimos esa sensación de peligro, ese agobio por parte del Cartagena. O sea, en pese a lo corto del marcador ganamos sin sufrir. Así que, o sea, de puta madre, de mucho mérito el partido del Tenerife. Magnífica la versión del Tenerife que vimos en Cartagena. Se parece más al Tenerife del año pasado fuera que al Tenerife que jugó esta temporada a domicilio. Nada, casi ganamos al Villarreal de domicilio, casi ganamos en la Rosalía del Málaga, por fin ganamos el Cartagena y con merecimiento después de lo que se vio en el terreno de juego. Así que, contentísimo con esa victoria. Al final le volvimos a ganar a un equipo que viste de blanco y negro. Coño, pues, qué pena que no juegue más de blanco y negro, carajo. Y encima la jornada sale tan redonda que hasta el chaquetero, el chaquetero está súper contento. El chaquetero se hizo esta jornada del Árabes y del Eibar y ganaron los dos también. O sea, que salió redonda la jornada por todos lados. Yo les dejo por aquí el vídeo del chaquetero el enlace por si no saben de qué estoy hablando. Nos quedamos cinco puntos por encima de Ponferradini y de Racing. Dejamos el descenso a cinco puntos. Joder, hacía un montón de falta que se dieran estos resultados y se dieron. Pero lo más importante es que ganó el Tete y que dejó buenas sensaciones. A ti te lo pareció tan bien, que ganamos con merecimiento, que ganamos bien en Cartagonova. Comenta qué te pareció el partido. Dale a me gusta y sigamos hablando de la victoria del Tete. ¡Suscríbete al canal!